Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera La música de los barrios en México Y en otra cosa oye que yo vi la gente loca Cuando bailaron pachanga Lo mismo me dijo el poli Cuando bailo con Mariela se le trabaron las piernas Y ahora les cuento señores Lo atacó un calambre ciego y en el baile se agachaba Y Mariela lo agarraba Y Mariela lo agarraba Hombre díganme qué pasó Lo de Mariela pachanga Venga Qué pasó Qué pasó Le dieron calambre Qué pasó Y por la cintura Qué pasó Mariela lloraba Qué pasó De verlo llorando Qué pasó No, 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 no ¿Qué pasó? Le dieron calambre Mariela lloraba De verlo llorando ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mariela lloraba De verlo llorando Allá lo ve Lo ve llorando Mariela oye mira cosas buenas Conmigo digo digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La música de los barrios en México La música de los barrios en México ¿Qué pasó? La música de los barrios en México